A los seres humanos nos gusta hablar. Lo hacemos con amigos, compañeros de trabajo, parejas. Casi no hay tema tabú. Política, sexo, amor. Pero nos cuesta meternos con el dinero. No queremos mostrarnos como personas que solo piensan en la plata. Pero tratemos de mirarlo desde esta perspectiva. ¿Nos gustaría ser catalogados como analfabetos financieros? Casi con seguridad, a los adultos, nos costaría responder algunas preguntas financieras básicas. No de inflación, por estas latitudes. Ahí nos creemos saberlas todas. Voy a meterme con lo que entiendo la parte más difícil. La de comprender que nuestro proyecto de vida, en la etapa en que se encuentre, estará acompañado por el dinero. En una relación que debe ser sana, poniendo el dinero a nuestro servicio. Y no a nosotros corriendo de atrás, desordenadamente, desesperadamente. Ahora, ¿cómo viene y se va el dinero de nuestras vidas? Vamos con algunos ejemplos cotidianos. Nos depositan el primer sueldo en una cuenta bancaria y nos dan una tarjeta de crédito, con un lindo límite para comprar. Mientras que para obtener la licencia de conducir, tenés que acreditar conocimientos, rendir varios exámenes, etc. Acá te dan la tarjeta black, palmadita en la espalda, y a consumir. Somos ya un cliente VIP. Pero, ¿cómo funciona este juego? Estamos comprando y estamos tomando una deuda simultáneamente, que habrá que pagar, aunque parezca obvio. Nos dicen que depositemos en una caja de ahorro y nos suena bien, pero ¿sabés que no ahorran? Te pagan un interés por dejar estacionado el dinero en la cuenta, pero tu capital no crece, ni te cubre de la inflación. ¿Coincidimos en llamarla caja de desahorro? Hacemos un plazo fijo y nos ofrecen una tasa de interés que nos impresiona. Y creemos que esa es nuestra ganancia, y nos gastamos los intereses con gusto. Pero a fin de año, cuando vemos que el dinero que nos quedó nos alcanza para menos que antes, nos dan ganas de llorar. El capital real, nuestro verdadero poder de pago, de compra, se fumó. Ahí también está la inflación. Compramos en 12 cuotas fijas y decimos, fácil, son cuotas chicas, no me va a costar esfuerzo pagarlas. Pero, ¿y si tu sueldo no aumenta? ¿O se reduce? ¿Y si los nuevos gastos crecen con fuerza, no podrá haber dificultades? El escenario coronavirus, con su impacto en el empleo y los salarios, es el mejor ejemplo. Se estima que al menos 3 de cada 10 compradores en cuotas, no podremos pagar íntegramente nuestros resúmenes de la tarjeta. En 50 años, pasamos de comprar cosas que podíamos tocar, con el dinero que teníamos en el bolsillo, a utilizar plataformas de comercio electrónico y pagar con nuestras tarjetas y billeteras digitales. Si no entendemos que ese gasto va a aterrizar en nuestra cuenta y el fruto de nuestro trabajo tendrá que pagarlo, habrá problemas. Tenemos una deuda y para pagarla tomamos otra deuda. Y así seguimos, una manta cada vez más corta. No es el camino adecuado. Vengo llevando adelante un proyecto de educación financiera, llamado el ABC de tu dinero. No con la intención de formar inversores especuladores en Wall Street, sino para ciudadanos que sepan coordinar las cuatro claves del dinero. Ingreso, gasto, ahorro y deuda. Para el ciudadano de a pie. Y me terminé de convencer a ver los errores que se cometen a la hora de administrar las finanzas personales. En un entorno social más complejo, más vulnerable, donde la fragilidad financiera impacta ya no solo en tu bolsillo, sino también en tu calidad de vida. Es sorprendente el daño del sobreendeudamiento, por ejemplo, más allá de los números fríos. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos quedamos paralizados? ¿O intentamos ver cómo podemos ser más competentes, más comprometidos en la administración de nuestro dinero? Vamos con algunos consejos. Organicé estos tips de acuerdo a los siguientes ejes. Presupuesto, consumo, ahorro, inversión y deuda. Sé organizado. Armate un presupuesto y empezá volcando todos tus gastos y deudas. Te vas a sorprender. Sos del lápiz y papel, del viejo libro de bancos, o podés usar la app más sofisticada. Es solo un medio para ordenarte. Nunca pierdas de vista la relación que hay entre tu ingreso y tus gastos y deudas. Fíjate prioridades. Repensá cómo estás manejando tu economía y resistí tentaciones. Acostúmbrate a decir, no puedo, no me hace falta, más adelante. Tenés la obligación y el derecho a saber qué vida vas a poder financiar. Planteate ahorrar. Vas a reducir tu fragilidad para hacer frente a contingencias imprevistos. Muchos lo han padecido en estos meses de falta de ingresos e incertidumbre angustiante. Esto lo vas a tener que relacionar con dos cuestiones. Objetivos y plazos para alcanzarlo. De nuevo, tu proyecto de vida. Eso va a ser más fácil la decisión del ahorro. Luego, vendrá la elección sobre en qué invertir. Regla número uno. En algo que entiendas, que proteja tu capital y genere rendimientos razonables. No a los espejitos de colores o las estafas que vienen prometiendo ganancias imposibles. Entendé cómo funcionan las deudas que vas a tomar a lo largo de toda tu vida. Que serán muchas en una sociedad donde ser deudor es casi la regla. Una consigna clave. Cuanto más fácil te presten, menos requisitos te exijan, más rápido te den el dinero. Comprendé que eso será muy caro para vos. Nadie regala el dinero. La deuda puede ser un camino de ida. Educate siempre. Entendé qué significan esas siglas hoy confusas como el tan temido costo financiero total, CFT. Este representa el esfuerzo que vas a tener que hacer para pagar tus compromisos. Entrenate, por ejemplo, leyendo el resumen de tu tarjeta de crédito. La letra chica. Que no sea demasiado tarde para lágrimas. Pensemos en una estructura sostenida por tres pilares. Inclusión financiera, más educación financiera, más el conocimiento de tus derechos como usuario de servicios financieros. Necesitamos los tres en simultáneo. La inclusión formal ha avanzado. Es acceder y usar los servicios financieros. En materia de derechos como consumidores, somos más conscientes de los mismos. Igualmente nos falta muchísimo aún. Pero no se observa la vital importancia de la educación como factor preventivo. A nivel mundial, se viene trabajando en este terreno. Incorporando a la currícula escolar esta temática. En primaria y secundaria. Es una excelente oportunidad para juntar comprensión de texto. ¿Entendés a qué te estás obligando cuando firmás un contrato? Más matemáticas. Desde el porcentaje de rendimiento de una inversión. Al precio que pagamos en el supermercado cuando hay promociones del tipo 3x2 o 70% en la segunda unidad. Más que habitual. Y ciudadanía. Derechos y obligaciones. Estaría bueno que hablemos del dinero. Que sea un diálogo intergeneracional. Que podamos alcanzar y mantener una relación sana, no tóxica, con nuestras finanzas. Que podamos comprender por qué los padres pueden decir que no. Del esfuerzo que significa conseguir los recursos. Que siempre son escasos. Que eso no te hace más infeliz, sino un mejor administrador. Que los abuelos tienen su mirada del dinero. Y los jóvenes puedan hacer su aporte para asimilar el impacto de la tecnología en las finanzas. Y un día puedan conversar todos juntos. Y compartir miradas y visiones. Y enriquecerse del otro. Que la educación financiera no sea solo una expresión de moda. Que pueda traducirse en un proyecto concreto y positivo. Que forme parte de la agenda de temas centrales de nuestra sociedad. Trabajando todos los días, desde ahora. Como algo impostergable para la formación de cada ciudadano. Entender las finanzas de nuestra vida. Es el desafío a abordar. Con contundencia y continuidad. ¿Estás convencido? Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.